Mucha gente rica que he conocido tienen hambre, ¿sabes? O sea, esto es muy fuerte, ¿eh? Porque la gente rica... Nosotros tenemos aquí una famosa en España que se llama Carmen Lomana. No sé si la conoces. No, no, no tengo alguna duda. Es una señora viejísima, pero no parece, porque está hecha a sí misma, realmente. Sí. Y es, yo creo que la referencia de clasismo de lo que es España. Yo creo, ¿no? Sí, o sea, es como, no sé, el tipo de persona que va a este tipo de concursos, por ejemplo, de cocinar, de famosos, rollo Masterchef y así, y lleva un plato cocinado por el servicio, ¿sabes? Ese tipo de cosas que diréis. Eso es trampa, corrupción. Bueno, no he cocinado, pero he visto a gente que ha cocinado, por lo tanto, tiene que convalidar algo. Se va adaptando. Claro. A mí me molesta mucho, mucho, mucho de los ricos, los cumpleaños con poca comida, o... Eso es insoportable para mí. Es que comen poco, ¿sabes? Es como, comen menos que muchos niños en gana, pero lo que pasa es que lo hacen solo por el hecho de elegido, ¿sabes? No, y porque saben que después van a tener más. Entonces, no es aprovecho esta oportunidad, me como todo este plato de fideo, porque no sé si hay un mañana, no sé si a las cinco de la tarde voy a volver a tenerlo. Entonces, hay como otra programación cerebral. Eso es cierto. Y es que Carmen Loma lo que hacía era enseñar como la vajilla. Durante la cuarentena, ella enseñaba que comía, ¿vale? Que siempre era como una lechuguita o un pequeño gorrión. Y también no se cansan, porque no trabajan. Entonces, no necesitan tantas calorías. Es que claro, eso es. Y también, evidentemente, porque Carmen tiene que ser, tiene que estar en una talla 36. Nosotros aquí tenemos monarquía. Y el otro día Carmen dijo de una de nuestras infantas, de infanta Leonor, creo que fue, que tiene 12 o 13 años y dijo que tenía las piernas gordas. Esto lo dijo Carmen Lomana. No está bien. No está bien esta persona. No, no está bien. No, evidentemente. Entonces, esta persona enseñaba qué comía todos los días y siempre usaba una vajilla diferente. Cada día, ella tenía una vajilla diferente. O sea... No me quiero imaginar el placar de vajillas, lo que debe ser. Claro. Entonces, supongo que la asistenta estará hasta el pepe. Claro, yo no creo que ni ella haya visto dónde están guardados los platos. O sea, como que no creo que ni que sepa dónde están, que se lo traerán directamente. Seguramente la engañan. Seguramente ya están hasta acá. Y es, sí, este es nuevo, Doña. También es que ser... También ser rica implica también que siempre... O sea, por lo menos siempre suele ser así, que te vas un poco como a la derecha, ¿no? Te vas un poco como a ser... Pues, por ejemplo, Carmen. No voy a decir ella solo, pero Carmen es una persona que tiene una columna en un periódico súper, súper, súper de derechas de aquí, que es La Razón. Entonces, ella siempre... Ella está muy preocupada por si, yendo a la clínica menorca a pincharse botox, la atraca una persona, un mena, ¿vale? La atraca un mena y le roba las joyas. Entonces, esta gente como... Que al final es complicado ser rico y tener conciencia de clase, porque al final te preocupa seguir siéndolo, ¿no? Es complicado ser rico y tener... Yo como mujer millonaria que soy, voy a dar mi testimonio. No, también pasa que la militancia o la conciencia de clase tiene que ver mucho con tu necesidad personal. Entonces, cuando empezás a ver que el mundo está medio raro, ahí eso te activa más. Por lo general, para mí, las personas que tienen más dinero tienen como esta confusión de lo que es la beneficencia, ¿no? Esa diferencia, como de ponerse a ayudar a un pobre o ponerse siempre al frente de como ser salvadora, ¿no? Esa cosa paternalista. No querer realmente que el sistema cambie y que el pobre deje de ser pobre. Si no, o sea, como esto de las... Que a mí me obsesiona mucho. Como esto del servicio de limpieza en las casas, que es como aman a sus... A sus mucamas, no sé cómo le llaman acá. Asistentas. Aman a sus asistentas, pero quieren que sigan siendo asistentas. No quieren otra vida para las asistentas. Porque las necesitan pobres siempre. Y además les ponen como un uniforme porque es como de... Bueno, pues puedes trabajar gente en tu casa, pero con su ropa, ¿no? Claro. Pero tienen que ir como para que no la confundas contigo. Porque tienen que seguir estando todas en su lugar. Es una jefa dueña buena, que es mejor todavía. Pero cada uno en su espacio. Por eso yo creo que es como un ejercicio. Hay que tener muchas ganas para tener un feminismo sólido y honesto no teniendo necesidad de hacerlo. Yo el otro día andando por la calle Velázquez vi a una señora... Porque ahí, la calle Velázquez, barrio de Salamanca y todo esto, es el barrio como más pijo de Madrid. Entonces vi a una chica que estaba sacando a un Pomeranian, porque siempre son ese tipo de perros como de tal, que sería de su dueña o dueño, y va vestida completamente como de las películas, quiero decir. O sea, como el típico traje de disfraz. O sea, iba así. Iba, y entonces cuando el perro cagó, esto es fuerte, sacó de su bolsillo unas bolsitas para recoger la mierda del perro que eran de la Barbie. ¿Vale? Guau. Entonces, tú no tienes tiempo para sacar a tu puto perro que te has comprado que te habrá costado 4.000 euros, pero tienes tiempo para comprar las putas bolsas de la Barbie y que tu asistenta salga con tu perro y recoja con las bolsitas. O sea, yo soy esa asistenta, abre una de esas bolsas de la Barbie y te ahogo. Es que hay también como un regodeo que yo veo mucho, que me molesta un montón, como de las personas que tienen plata de sentirse inútiles. Es como, ay, yo no sé cocinar. Ay, ¿cómo se hace esto? Que todas las personas que tienen que cocinar, que trabajar y hacer esas cosas, no se pueden dar el lujo de esa ignorancia. Total. Como, ay, yo no puedo, no puedo. Eso también me parece re violento. Es total. Y ojalá que la asistenta le frise la bolsita de la Barbie y le ha de como brownie por la noche. Pero es que es verdad que es fuerte porque, o sea, no puedes hacer cosas. O sea, yo directamente, yo, o sea, mi casa, hasta que no me he ido de mi casa, de casa de mis padres, yo no he aprendido a cocinar porque no he tenido necesidad. Realmente, nunca he cocinado excesivamente bien. Me he mantenido viva, no sé cómo, pero ahí estoy, pero porque no tienes una necesidad. Si todo el rato te cocinan, o sea, no es que no sepas cocinar, es que nunca lo has intentado. Entonces, cuando tienes el límite y la presión de la supervivencia, que es que si no comes porque no sabes cocinar, te mueres, pues ahí es cuando aprendes. Pero esta gente que, como dice Charo, como que pones la película de, yo es que no, no sé. No tengo idea. No sé, como una olla, o sea, el fuego, como va con mechero, como funciona eso. No entiendo nada. Sí, sí, como decir eso sinvergüenza, a mí me parece re violento. Es fuerte. Y también me parece súper necesario como alejarnos de esta creencia, esto que está tan instalado, que cuidar y limpiar es un servicio barato. Total. Para mí debería ser carísimo, pero carísimo. Realmente un servicio muy caro. Porque nunca sea, es al revés. Yo digo como con esto del amor, que dicen que se les tiene a las asistentas, ¿no? Por ahí esta persona, no sé cómo se llama, su amor lo podría demostrar yendo a limpiar la casa de la asistenta un día a la semana. Claro. Total. Es que esto es fuerte. Siempre es imposible. Por eso me parece que cocinar es re importante como para ser un poco más libre, ¿no? Saber cocinar con poca plata y todo eso te ayuda a depender menos y a liberarte. Tampoco me gusta como esa cosa feminista de yo no cocino o yo no hago tal, ¿no? Como a veces hay como un rulo re raro. Porque como yo no cocino y ¿quién te cocina? Mi amor. Claro, no, no, total. Un orgullo extraño es ese. Y lo del tema me hace mucha gracia porque bueno, yo fui a un colegio bastante pijo. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, de Lopus y tal. Bueno, pero luego estuve en otro colegio que hice segundo bacherato y había uno de los chicos que decía que tuvimos una conversación y decía bueno, es que tú no puedes entenderme. El tío se llamaba B. Borja porque es un nombre pijo a morir. Pero además hay veces aquí en España que es incluso Borja Junior. Borja Mari. Borja Tercero. Borja Mari es precioso. Borja Mari. Borja Mari es precioso. Bueno, Borja Mari es un nombre increíblemente. Es repugnante. Te llamas Borja Mari y te sale como corona como de ser de la monarquía. Total. Bueno, pues este tío decía tú no puedes entender lo que es que no te haya criado tu madre y te haya criado una asistenta. ¿Sabes? Como que para él la madre había sido... O sea, que eso para él era un trauma que quiero decirte cariño, despierta y huele las lentejas porque eso trauma bueno, puede ser no me voy a meter ahí pero como que decía que lo pasaba fatal porque no le había criado su madre sino que le había criado la asistenta y no había tenido como un vínculo con su madre porque su madre nunca estaba siempre estaba la asistenta a la que despedían evidentemente porque habían dicho que había robado por ejemplo que habían dicho que tal que esto es muy típico esto lo comentaste en You el tema de que tú tienes un chiste que es así, ¿verdad? Sí. Que es como... Que estoy a favor de que roben las asistentas. Eso es, absolutamente a favor. Pues entonces despedían a esa persona... No es ni un chiste es una afirmación Es una creencia absoluta Es una creencia absoluta Total Bueno, pues entonces como que le criaban diferentes mujeres que entraban por su vida Era como prácticamente mogli, realmente cada vez la criaba una persona diferente Efectivamente De una familia Claro, y personas que están con sueldos bajos con otras familias seguramente con otros niños que se los están cuidando otras mujeres más pobres en sus casas Entonces es como una cadena de mierda que no acaba nunca Es así y luego como que esas mujeres... Sí, estoy a favor de que exista ese trabajo me parece bien Pero debería ser caro realmente carísimo Claro Total Y con jubilación con... Con seguridad social Claro Como debe ser O sea, porque también estamos acostumbrados a que, no sé un notario es caro y se lo respeta O sea, porque limpiar y cuidar es menos importante Debería ser más importante porque esas mujeres te... Bueno, nada Pienso eso Te solucionan la vida Te cuidan a tu hijo no lo envenenan en todo el día O sea, dejás a tu hijo y te lo devuelven vivo No se les ha caído al suelo El servicio tiene que ser caro Sí Y con las... Y luego además encima... Y te planchan la ropa y te la... Quiero decir que... Y no te dan de comer la caca del perro Claro Es carísimo eso O sea, no te escupen que sí ocurre Yo creo que deben escupir en la comida Porque dices mira, vete a tomar por culo por jamar y salgo Pero justificado está No, total